Un hombre cada sido rey no? Estaba traído Ah bueno.. Un hilo Es cagado Un hilo Y vamos, 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 vamos Más instantes de pego ¡No! 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 Hay tres super... Pero es que este juego no entiende que Mercy... Si juega a Mercy, ¿no? No, el otro juego en el player... Mercy... no pega con... La hueá... No hay nada que no he visto antes. ¡Que falta! ¡Tengan juntos! ¡Vamos a completar nuestra misión! ¡Suscríbete ahora! ¡Tú no te vas a matar por ahí! ¡No! ¡Qué tal el Hiren! ¡Pero de enganchar aqui! ¿Y me ayude? ¿Te va a los BAY? ¡Há tal el flayer! Si dejan los tanky con el 100. ¿Me le puede poner el 100? ¡Te le den John! ¿Me habéis visto en la esquina? Dejé en el lociro weá Tengo que eliminar, todo aquí. Tengo que eliminar, todo aquí. Destruir la torreta, ¿eh? ¡Patalana! Gracias Ignacio. No, se deja, se deja, se deja. Quédate con los tanches, guau. Oye, hay luz aquí. No puedo dar. Vale. Descanso. Bueno, esto era uno aquí. Olip está el primero. Estoy en el escudo, estoy en el escudo. Yo no estoy arriba, ¿eh? Aquí hay uno en el jungler. Hay uno en el escudo. Han, 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 han muerto. Han, han muerto. Oh, no lo he hecho. No lo he hecho. Le voy a tirar agua. El Hals arriba. El Hals arriba me ha matado, no lo he hecho. Le voy a poner el agua. El puente arriba. Nos sacaron Pharah. Está a la mitad. Está a la mitad. Se va a matar a la nocia. Ten cuidado. Quiero la piedra, puhue. Dale, mierda. ¿Todo lo fuera? ¡Mira el enanito! Tengo jugo. Puta, ¿por qué me botó? No, guau. No, guau. No, guau. No, guau. Bueno, no importa. Voy a ir a los tanques, ¿no? Voy a ir a todo. ¡Torin! Voy a ir a los tanques, guau. No soy más joven. En la casa está Ana, está Lucio. Oh, tengo la farra encima, güey. Está llegando, recién. No, no, no. 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 Qué raro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Joldemos esta esquina! ¡Que no se nos pase en esta esquina! La torreta está en 1. Bueno, ya se va a hacer la primera vez ¡Enemy Turren sighted! ¡No! 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 ¡Ah! Me cago ¡No! 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 ¡Estamos matando el punto así! ¡Van! 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 ¡Se cueldan! ¿Quién queda? Tenia una más por la cara. ¡Ah! ¡Me ganó más! ¡Me ganó del rey! ¡Ah! ¡Tiene toque de dichos! ¡Ah! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Yo vivo Rigo! ¡Yo vivo Rigo! ¡Lo baté! ¡Yo no vuelo! ¡Lo batal! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Ven conmigo! ¡Los batimos! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! Vuelve conmigo también. Yo me refuto, ¿no? Mateo al enano. Necesito... Hanson en la casita aquí adentro. No se van, se fue. Lo maté, lo maté. Que buen rey. Que buen rey. Si, buen, la vi. Que bueno que seguimos con Taster. Retándole a la... Oh, el desastreo. Retrozan, repaquían con esa ultima. Cuérenle al que no maten al... Que no maten al... No, la... Hay una charriga aún. Se le vira un monete. Esa es la gana de me matar. Vamos, vamos, puchea, puchea, puchea. Tanato solo a la derecha. Espera, ¿qué? ¡Pero bobeón! Mata casi todos los culados. Tanato solo. Ya va hasta abajo. Bajo. No maté todavía. Esa esquina no la podemos perder. Si no... ¿Estás listo? ¡Hail I time! ¡Piu! Me stuneas todo el rato. Te van a ti cagado. Tengo que ultimar el huevo. Tengo que ver. Ah, ti cagado. ¿Viste la abeja? Sí, sí. ¿Me podí esperar? No, 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 no. ¿Está alguien arriba? Ese es el de Golodón, ¿verdad? Pasó un Magri para la que había a la izquierda. Dame daño, Antonia, ahora. Estoy bajo en... A ver. Pasó un Magri para atrás. El pin subiendo, para allá. La derecha subiendo. La derecha. Interna. Ahí está. Va a aparecer por ahora el nuestro. Ah, izquierda, izquierda. Ahora. Región 1, weón. Sí. Vamos, sí. No, Wall-Lanz. La parada de mierda. Se me hubiera un poco de tiempo. No, no. No, no. Igual los mataron. No, no. No, no. No, no. Dame daño, daño, daño. Ahora que hago. Va a crear, va a crear, va a crear, va a crear. Cuidado, va a crear arriba. Ahí va. Debe tener ultima, crey. Llegamos todas. Porra el agua, weón. No sé qué hace. Llegaron, llegaron. 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 Llegaron nuestra. Estoy demorado, weón. Voy a subir, voy a subir, voy a subir. Estoy llegando. Oh, ahí está la fara, weón. Oh, ahí está la fara. 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 ¡Pero! No, 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 no! ¡No! ¡Pero! 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 ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! Tiene alguien armado, ¿verdad? ¡Es de colchada, ¿verdad? ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Nos somos todos soldados ahora! Oye, beja, ¿quiénes son los pianos? ¿Vos 20? Oye, los pianos... Oye, beja... ¿No entendió la pregunta? ¿Vos 20? ¿No? ¿Vos 20? ¿Vos 20? ¡Aquí hay que ir! ¡Oh! ¿Vos 20 en el terreno? ¡Sí! ¡No, no están escondidos! No sé... ¡Estoy en Symedra! ¿Estoy en Symedra? 5,4,3,2,2... ¡Ahí, torieta, ¿por qué haría?! ¡Oh! ¡Está la riga! ¡Ah, pate en arriba! ¡A ver si río! ¡Qué weas todos sigan más chiquitos de meta! a ver no hay un enemigo en uno los mate los maté los matamos jajajajajajajaj la cargadero voy a agarrar la gente agarrar a la moira, ohh la salvara Parchana está allá arriba Ninja, Ninja, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Es bueno Oh, ¿no? Si, me estaba curando Ya, yo voy a empujar a esta wea Si tienes, por favor ¿Estás llevando el Torien? Si, yo nos va a matar Dame daño Oh, tengo que pegarle Llego al escudo, ¿no? Dale, 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 guardesalo, yo estoy por atrás Yo estoy como paseando en la carga Ya, Torien Tengo que sacar el logro de tiempo en la carga ¡Estamos traidos! Voy a matar algo Estoy... Oh, me voy a morrar Chimero es el punto Chimero es el punto Oh, no ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo muera, guau? Chimero pasó cañando Chimero es la guerra Chimero es la guerra No, por favor, sí ¿Qué? Me cagóla, me cagóla Calma la jaja, rave ¿Cómo está siempre llegando? Lo raveo, lo raveo, lo raveo Cuidada, todo el... No, redAL, ¿no? No. Estáis mucho No, no lo alcanzó a rave Puta, este mono, cuido El soldado me está... Esperenme, esperenme mejor Aguanta hacia... Si todavía tienen un bastion, no cuérdese ¡Vaya! ¡Sómate la... Vengo ulti, y arriba hay un bastion Vengo ulti, y arriba ¡Hala! ¡Hala! ¡Muertos! ¡Dos muertos! ¡Chupix! ¡Go! 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 Torino escóndete, escóndete ¡No! ¡No volí! ¡Pumada! ¡Escóndete! Justo cabrón ¡No! ¿Va a ir alguien la versión? ¡Bastion arriba! ¡Bastion arriba! ¡Bastion arriba! ¡Bastion arriba! Muy descansos al norte ¡Bastion arriba! ¡Bastion arriba! ¡Bande! ¡Bande! ¡Speclicio! ¡Bande! ¡Bande! ¡Cool! ¿Verdad? Bueno, y la Moira fue super agüedonada, me fue a buscar por la Matías No se quedó curando, me fue a buscar arriba el techo No salgo ahí ¿Qué va a la matar? No, no, no va a... ¿Cómo? ¿Todo ganas de ospear, verdad? Sí, sí Ay, se lo he estado a menos yo, bueno Se lo voy a dar a Matías Él no pasó, ¿verdad? Sí